¡Ah! Ginger, ¿qué haces aquí? Este lugar está prohibido, son skaters. ¡Relájate, cerebro de pájaro! Solo vine a decirte que mamá quiere que abastece la vaquilla. ¿Es todo? ¿Viniste hasta aquí para decirme eso? No creo que logres entenderlo mucho, que me encanta molestarte en persona. ¡Lárgate ahora, mi mujer! ¡Ja! ¡Mi mujer! ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Qué escupiste en mi zapato? Bueno, una vez me fijé de no tener zapatos, hasta que conocí a un hombre sin pies. ¿Qué mola pensar? ¡Claro! Por última vez, lárgate. ¡No hay cuidado! ¡Me voy, dragagando! ¡Cierre, medio jequeca!